hola amigos cómo estás te saluda Ricardo Contreras vamos a vamos a aprender en este vídeo cómo aprovechar o cómo conectarnos a nuestra aplicación en Power BI o nuestro reporte en Power BI utilizando nuestro celular a través del código QR que cada reporte puede tener ok estoy compartiendo aquí la pantalla de mi celular aquí al lado izquierdo estás viendo la pantalla de mi celular y tú necesitas haber descargado la aplicación de Power BI que es la que está la buscas en en tu celular la descargas gratuitamente y la tienes disponible en tu celular por otro lado necesitamos irnos a la aplicación de Power BI vamos en la web app Power BI y vamos a entrar a nuestra cuenta y vamos a ver el código QR de cualquier reporte ok vámonos a área de trabajo y digamos que nos vamos acá a este área de trabajo y vamos a ver que ese reporte vamos a escanear por medio del celular si vamos a escanear por medio del celular el código QR si tú te vas archivo vamos a subirnos un poquito nosotros por acá y aquí dice generar código QR fíjate bien generar código QR aquí está el código QR lo generamos y con el celular lo vamos a escanear y tú lo vas a ver de lado izquierdo ok de la pantalla entonces vamos a escanear eso de ahí vamos a generar el código QR ok generamos el código QR se genera inclusive lo puedes descargar e insertarlo en tu reporte o insertarlo en tu página web etcétera o compartirlo por email vamos a ver entonces yo estoy con mi celular me voy a acá acá las opciones que tengo me voy a me voy a aquí donde estoy abriendo la aplicación de Power BI ok de abriendo la aplicación de Power BI acá arriba si acá arriba hay una una camarita que me permite escanear ponerlo escanear el código QR ok entonces ahorita me voy a acercar el código QR oye y lo lees muy rápido lo lees muy rápido ya tengo el reporte de Power BI en mi celular ya no es necesario tener esto compartido y nos concentramos en nuestro celular ok entonces ya estamos visualizando el reporte ese abacá en nuestro celular que podemos hacer si tú ves a la izquierda dice partidas cuatro de cuatro es decir eh hay cuatro páginas vamos a irnos a la página principal ¿sí? donde vemos el reporte podemos navegar fácilmente en Power BI por medio de nuestro celular eh podemos ampliar eh podemos ampliar la pantalla aquí hay una flechita donde yo puedo ampliarlo ¿sí? para visualizarlo mejor eh ¿qué más podemos hacer? vamos a recoger podemos navegar entre páginas y podemos ver las páginas que hay en el reporte ¿sí? vámonos a la página mercados ¿ok? vamos a recoger la en la pantalla en nuestro celular ¿qué más podemos hacer? podemos también hacer anotaciones fíjate aquí a la izquierda anotaciones ¿sí? podemos dejar un 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 comentario podemos poner una carita feliz por ejemplo vámonos a otra página y digamos bueno excelente yo puedo vamos borrar de eso vamos borrar de eso que se me fue puedo poner una carita feliz puedo poner una carita triste inclusive le puedo cambiar el color ¿sí? le puedo cambiar el color ¿sí? le puedo cambiar el color fíjate bien los datos no fueron los esperados le puedes hacer comentarios puedes escribir algo ¿ok? puedes escribir algo ¿sí? este puedes hacer algún una pregunta vamos a borrar todo ¿qué más podemos hacer? borrar borrar a las anotaciones borremos las anotaciones eh eso en cuanto a anotar inclusive puedo dejar un escrito aquí hacemos clic excelente vamos a poner excelente desde mi celular recuerda que estoy escribiendo desde mi celular excelente ponemos enter a ver aquí sería ok enter listo ok ya está excelente hice un comentario un cuadrito de texto y vámonos ahora a otra ocasión inclusive puedo compartirlo en una red social fíjate aquí a la derecha hay tres puntitos ok nos vamos a una a a la estudia celular puedo compartirlo por WhatsApp ¿sí? puedo compartirlo por WhatsApp puedo compartirlo en Facebook y en otras redes sociales a las cuales tú tengas eh desconectado eh desconectado ¿no verdad? puedo mandarlo por mail etcétera muy bien ¿qué más podemos hacer? dice eh vámonos aquí dice más podemos invitar a alguien por medio de un email vamos a invitar a alguien ya anotamos hicimos comentarios eh vamos a invitar ok vamos a poner aquí un email vamos a poner cualquier email se lo enviamos a cualquier persona ah ah recuerda que estoy en mi celular por eso estoy demorado un poquito pero quiero enseñarte cómo aprovechar las eh cómo visualizar nuestros reportes desde el celular ¿ok? aquí sería o o o o punto com listo vamos a enviarlo realizado y mensaje teste teste donde prueba enviarlo compartir todo recuerda que estamos haciendo desde nuestro celular muy bien por ahí me están llegando mensajes de WhatsApp y listo ¿ok? así hemos visto cómo a través de nuestro celular podemos escanear el código QR y visualizar nuestro reporte nuestra aplicación desde el celular gracias por ver el video suscríbete al canal coméntame te saluda a tu amigo Ricardo Contreras gracias por ver el video suscríbete al canal coméntame te saluda a tu amigos